El infusor rápido Belmont R-I2 es un sistema de gestión de líquidos autónomo. Las aplicaciones habituales incluyen la cirugía de trasplante de hígado, la cirugía vascular, la cirugía de trasplante, los casos obstétricos complicados, las reparaciones de aneurismas y los traumatismos. En esta serie de vídeos aprenderá a instalar, operar y solucionar problemas en su infusor rápido Belmont R-I2. Vea todos los vídeos o desplácese por los temas específicos en los que esté interesado. También puede encontrar información detallada en su manual del operador, así como en las guías de referencia rápida. Instalación de la unidad en el portasueros. El infusor rápido Belmont 2 consta de dos componentes principales, el sistema de control que se monta en un portasueros y el conjunto desechable. En primer lugar, instale la abrazadera en el portasueros justo por debajo del sistema, a una altura que no supere los 76 cm respecto a la base del portasueros. Monté el sistema por encima de la abrazadera presionando el asa de liberación del portasueros. Compruebe que el sistema esté seguro antes de proceder. Para retirar el sistema, levante la pinza de liberación del portasueros al tiempo que sujeta el asa superior. Esto evitará que el sistema se caiga. Instale el soporte del reservorio pequeño aproximadamente 23 cm por encima de la parte superior del sistema. Carga del conjunto desechable. El conjunto desechable para un solo paciente viene premontado en un recipiente estéril y está codificado por colores para una fácil instalación. Empiece por abrir el envase desechable y apretar los dos Luer Locks. Abra la puerta de la unidad. Sujetando el intercambiador térmico con la mano izquierda y la cámara del reservorio con la derecha, encaje a presión la cámara del reservorio en el soporte. Inserte el intercambiador térmico con la flecha roja dirigida hacia arriba. Alinee los tubos rojos en la parte superior de la raya roja y coloque la cámara de presión en el interior del canal de presión. Presione la línea de infusión hacia el interior del detector de aire secundario a la izquierda de la vara de la válvula de seguridad del paciente. Nota. La línea de infusión debería estar al raso por debajo de ese nivel dentro del detector de aire. Coloque la línea de recirculación más fina a la derecha del detector de aire y la derecha de la vara de la válvula. A continuación, encaje el bloque de guía de líneas en la parte superior del estante. La flecha azul debería apuntar hacia arriba en dirección al detector de aire ultrasonico. El bloque de guía de líneas quedará al raso en la parte superior del equipo. Enrosque los tubos más anchos sobre el centro de las cabezas de rodillo. Asegúrese de que los tubos más grandes estén en la ranura de la línea azul más ancha y que los tubos más pequeños estén en la ranura de la línea azul más estrecha. Evite estirar, acodar y roscar indebidamente los tubos. Por último, cierre y eche el pestillo de la puerta, asegurándose de que los tubos de la bomba no queden atrapados. Está listo para encender el sistema. Pulse el botón de alimentación firmemente hacia la posición de encendido, que está ubicado en la parte posterior del dispositivo. Tras un breve autodiagnóstico, se mostrarán instrucciones operativas en la pantalla. Al encenderlo por primera vez, la pantalla muestra instrucciones para la instalación del conjunto desechable. Pulse Next Siguiente para pasar a la pantalla de cebado. A continuación se le indicará que conecte las bolsas de líquido y despince las líneas. Cuando esté listo, pulse Prime Cebar para comenzar el cebado del circuito desechable. La bomba de rodillo cebará automáticamente el sistema en unos 13 segundos. El líquido se extraerá a través de los tubos al tiempo que el aire se dirigirá fuera a través de la vía de recirculación y ventilación. Durante el cebado, el mensaje 100 ml para cebado ejecutará una cuenta atrás hasta llegar a cero. Si el infusor rápido Bell Monterrey 2 no hace la cuenta atrás o se restablece a 100 ml, confirme que haya suficiente líquido en el sistema y que los tubos no estén acodados o demasiado estirados. La siguiente pantalla le indicará que cebe la línea del paciente. Pulse la tecla de cebado de la línea del paciente una vez para cebar a 50 ml por minuto o mantenga pulsada la tecla de cebado para cebar a 200 ml por minuto. Pulse Stop, parar, una vez que haya confirmado que se ha purgado todo el aire de la línea del paciente. El sistema entra automáticamente en modo de espera hasta que usted esté listo para conectarlo al catéter del paciente. Antes de continuar, inspeccione y asegúrese de que la línea del paciente esté completamente cebada y libre de aire. Antes de la conexión del paciente deben eliminarse todas las burbujas de aire que haya después de la válvula de desvío de flujo para seguridad del paciente. Una vez conectado el sistema al paciente, pulse Infuse, infundir, para comenzar la operación. La infusión comenzará automáticamente a 10 ml por minuto. La velocidad de infusión, la velocidad ajustada, el volumen total infundido, la temperatura del líquido y la presión de la línea se muestran de forma continua. El sistema no debe utilizarse para calentar plaquetas, crioprecipitados o suspensiones de granulocitos. No se deben añadir los componentes de la sangre solución de Ringer lactato, dextrosa en agua ni soluciones de cloruro sódico hipotónicas. No añada soluciones que contengan calcio u otros aditivos que comprometerían los anticoagulantes en la sangre. Los coágulos en los hemoderivados pueden bloquear el flujo de líquido y causar un precalentamiento. No utilice el dispositivo si las ondas de temperatura o las ventanas del conjunto desechable están húmedas, sucias o bloqueadas, porque pueden comprometer la precisión de las ondas de temperatura y causar que la unidad solicite un aumento de la temperatura de salida. Limpie a fondo las ondas de temperatura y las ventanas del conjunto desechable antes de cada uso. No utilice líquidos almacenados en un armario de calentamiento de líquidos con una temperatura demasiado alta. El uso de líquidos precalentados no resulta necesario. Los líquidos precalentados que superen el límite de temperatura activarán una alarma de exceso de temperatura. En caso de que la unidad haya mostrado una indicación de exceso de temperatura o exceso de calor, deseche y reemplace el hemoderivado y el desechable. Asegure un sitio de infusión óptimo con suficiente capacidad de flujo y un tamaño de calibre de cánula adecuado para evitar el mensaje de alta presión. Asegúrese de que las bolsas tengan líquido en ellas. Infusión y bolo. Pulse la flecha hacia arriba y hacia abajo para aumentar y reducir la velocidad de infusión. Pulse y mantenga pulsado para cambiar la velocidad rápidamente. El líquido se calentará de forma precisa a todas las velocidades de infusión. Puede pulsar el botón stop parar en cualquier momento. Pulsar la tecla bolus bolo administrará un volumen de líquido específico. El volumen administrado se muestra en la mitad inferior de la tecla bolus bolo hasta que la operación del bolo se complete. Las opciones de bolus bolo disponibles son 100, 200, 400, 500 y 1000 mililitros. Para cambiar el ajuste del bolo, pulse stop parar y a continuación pulse y mantenga pulsada la tecla bolus bolo para desplazarse por los distintos valores. Cuando se muestre el volumen de vuelo deseado sólo tiene que soltar la tecla bolus bolo. La velocidad de infusión predeterminada es de 200 mililitros por minuto. Para cambiar la velocidad de infusión pulse la flecha hacia arriba para aumentar la velocidad o la flecha hacia abajo para reducir la velocidad. Si desea que el bolo se administre a 500 mililitros por minuto pulse la tecla bolus bolo y a continuación pulse la tecla rate velocidad de infusión de 500 mililitros por minuto. Pulsar la tecla recirc, recirculación, hará recircular el líquido a través del reservorio y el circuito desechable. Esta función se utiliza para calentar y mezclar líquidos y se detendrá automáticamente después de cinco minutos. A medida que se calientan los líquidos se forman gases. El infusor rápido Belmont R2 atrapará estos gases dentro del sistema y los purgará automáticamente hacia la atmósfera. Cuando esto sucede se mostrará brevemente el mensaje eliminando el aire en la pantalla y podrá ver cómo se eliminan las burbujas a través de la línea de recirculación o ventilación. Al final del procedimiento asegúrese de desconectar del paciente y apagar el sistema usando el interruptor de alimentación. Si se produce una pérdida de alimentación, se desenchufa accidentalmente el dispositivo o es necesario transportar al paciente de una unidad a otra, el infusor rápido Belmont R2 cambiará automáticamente a la alimentación con batería. Cuando el dispositivo está en alimentación con batería, los líquidos no se calientan. Para proteger al paciente de la infusión rápida de líquidos fríos, se limita el flujo a 50 mililitros por minuto como máximo. Vuelva a enchufar al dispositivo en un circuito exclusivo lo antes posible para reiniciar el calentamiento y ajustar el flujo a un nivel más alto si es necesario. La batería se carga cuando el dispositivo está enchufado. Una batería completamente cargada puede proporcionar infusión al flujo máximo permitido de 50 mililitros por minuto durante un máximo de 30 minutos. El infusor rápido Belmont 2 avisará al usuario con una alarma audible si detecta un problema e instrucciones para adoptar medidas correctivas. Para silenciar la alarma y volver al funcionamiento normal, solo tiene que seguir las instrucciones en pantalla. Estos son algunos consejos de solución de problemas de las alarmas que podrían experimentar. Se emitirá una alarma de falta de líquidos si el usuario deja que el sistema se quede sin líquido. El Belmont detendrá inmediatamente la infusión y pinzará automáticamente la línea del paciente. Pulse Mute para silenciar la alarma, añada líquidos y pulse Reprime, volver a cebar. El sistema volverá a cebar automáticamente en 13 segundos. Si las bolsas de líquido no están vacías, asegúrese de que los líquidos se hayan perforado correctamente, las pinzas estén abiertas y los tubos estén instalados correctamente. Elevadas cantidades de partículas en la sangre pueden taponar el filtro sanguíneo grueso del reservorio. Sustituya el reservorio y el desechable si se taponan. La alarma de detección de aire se activará si hay aire en la línea, el sensor de detección de aire secundario no está firmemente asentado o el sensor del detector de aire está sucio. En primer lugar, abra la puerta para silenciar la alarma. Apriete los tubos directamente por debajo del detector de aire para eliminar cualquier aire atrapado del sensor. Compruebe el detector de aire y asegúrese de que esté limpio y de que la línea de infusión está adecuadamente asentada dentro del detector de aire. Por último, pulse reprime, volver a cebar. El sistema reanudará la infusión cuando se complete el proceso de repetición del cebado. Se mostrará detectada alta presión cuando la velocidad ajustada sea mayor que la velocidad de infusión permisible máxima. La infusión continuará durante la alerta de control de presión, pero se regulará automáticamente dentro de los límites de seguridad. Para silenciar la alarma, pulse la tecla Set Rate, Velocidad de infusión, hasta que coincida con la velocidad efectiva posible. La longitud del catéter, la colocación del paciente, las válvulas de flujo no elevado, las tapas o las extensiones pueden reducir la velocidad de infusión alcanzable máxima. Sonará una alarma de presión elevada si la línea del paciente está ocluida, la línea de recirculación está bloqueada o el sitio de infusión no está bien colocado. En esta situación debe inspeccionar las líneas de recirculación y del paciente para asegurarse de que la vía de flujo no esté bloqueada. Compruebe que el catéter no sea demasiado pequeño o demasiado largo y asegúrese de que todos los tubos que hay entre el infusor rápido Belmont R I2 y el catéter del paciente puedan soportar la velocidad de infusión seleccionada. La alarma de fallo de calentamiento se producirá en la mayor parte de los casos si las ventanas del conjunto desechable o las ondas infrarrojas están húmedas, sucias o bloqueadas. Después de limpiar y secar las superficies, pulse Retry, reintentar para continuar. Las alarmas de hardware error del sistema incluyen fallo de verificación de alimentación del calentador y fallo del detector de aire. En estos casos, apague y reinicie. Si estas alarmas de hardware persisten, su equipo necesitará reparación. Se puede añadir el reservorio de gran volumen opcional al comienzo o en cualquier momento durante un procedimiento. El reservorio de gran volumen contendrá un máximo de 3 litros de líquido, tiene 5 punzones de líquido y se puede añadir al sistema en menos de un minuto. Desconecte el reservorio pequeño desenroscando la conexión Luer en la línea de recirculación. Si el reservorio pequeño contiene líquido, cierre la pinza azul para evitar un derrame antes de desconectar la línea de líquido. Desconecte la línea de líquido pulsando la pestaña de liberación rápida al tiempo que separa los tubos de líquido. Para instalar el reservorio de gran volumen, conecte el soporte de reservorio grande, desempaquete del reservorio, conecte los punzones de líquido y colóquelo en el soporte. Fije el reservorio de volumen grande conectando la línea de líquido al conector de liberación rápida. Conecte y apriete la línea de recirculación con la conexión Luer. El conjunto desechable de 3 punzones Belmont. El conjunto desechable de 3 punzones Belmont contiene todo lo que necesita para un procedimiento y es el único consumible necesario para operar el infusor rápido en su gama completa de velocidades de flujo. El conjunto desechable consta de 3 punzones de bolsa, un intercambiador térmico, una línea del paciente de 137 centímetros y un reservorio de filtro sanguíneo grueso de 120 mililitros. Las conexiones rápidas por debajo del reservorio permiten una sustitución sencilla y rápida con el reservorio de 3 litros opcional. El desechable de 3 punzones se puede pedir ahora en dos cómodas cantidades de 12 o 6 conjuntos desechables por caja. El reservorio de 3 litros puede alojar hasta 5 bolsas de infusión a la vez y es totalmente compatible con el intercambiador térmico y los tubos del conjunto desechable de 3 punzones estándar. El reservorio se puede instalar fácilmente antes de o durante un procedimiento en sustitución del reservorio de 120 mililitros estándar. El conjunto desechable de 3 litros Belmont ofrece la comodidad de disponer del reservorio de 3 litros, el conjunto del intercambiador térmico y la línea del paciente en un sencillo kit. El conjunto desechable de 3 litros Belmont contiene 4 reservorios y 4 intercambiadores térmicos por caja. La línea dual del paciente Belmont. La línea del paciente dual Belmont se puede usar para complementar o sustituir la línea del paciente individual estándar de 137 centímetros con dos líneas de 137 centímetros, permitiendo la conexión en dos vías de administración del paciente. La extensión de la línea del paciente Belmont de 137 centímetros se puede usar para extender la línea del paciente estándar y es adecuada para procedimientos que requieran una conexión más larga a un sitio de administración. Puede averiguar más sobre nuestros dispositivos y desechables poniéndose en contacto con su representante de ventas local o visitándonos